qué es la onda sonora la onda sonora básicamente es un programa donde nos conectamos con la esencia cósmica de los efluvios que viajan a través del éter universal no le crean tanto agaray si hay algo de eso hay efluvios y hay constelaciones y galaxias y todo pero sobre todo hay música y hay comentarios musicalizados algo de humor seriedad músicas inesperadas música que usted conoce perfectamente multiculturalidad bueno si se multiculturalidad sí la onda sonora lunes a viernes 10 de la mañana de señal radio colombia